Y llegó el momento aquí en Ponte al Día de hablar de temas laborales y hoy vamos a poner un tema sobre la mesa que sin duda alguna pues a todos nos atañan y es las redes sociales. Ojo, las redes sociales, cómo podemos potencializarlas y cómo podemos sacarle provecho para temas laborales, pero también todas esas alertas que debemos de tener en cuenta para que no sea un dolor de cabeza en nuestros trabajos. De eso y mucho más nos viene a hablar nuestro invitado del día de hoy, Cristian Ceballos, aquí conmigo. Cris, ¿cómo has estado? Bien, Cata. Bienvenidísimo. Gracias, un honor estar aquí nuevamente. ¿Qué tan activo eres en redes sociales? Muy activo, muy activo, extremadamente activo. Pero tú utilizas mucho tus redes sociales en temas justamente de trabajo, ahí te conocemos, ahí vemos muchos de tus contenidos, nos enamoramos de lo que hacen y finalmente esos usuarios terminan siendo potenciales clientes. Así es. ¿Cómo podemos sacarle provecho a nuestras redes sociales para potencializar nuestros talentos? Sí, claro que sí, debemos saber que nuestras redes sociales es una herramienta muy útil que tenemos hoy en día para nuestro trabajo, nuestro crecimiento, nuestros servicios y muchas cosas más. Pero también hay ciertas cosas que se pueden convertir en nuestros enemigos. Entonces, por ejemplo, redes sociales. Cuando nosotros tenemos Instagram y Facebook y Twitter y muchas de estas cosas, por ahí estamos promocionando nuestros productos, nuestros servicios. A veces cosas personales también que terminan beneficiando nuestro trabajo porque nos hacen ver un poco más humanos, más cercanos al público, más cercanos a quien al final termina siendo el receptor de nuestros servicios y productos. Pero también debemos tener mucho cuidado con redes sociales cuando las utilizamos en exceso y en horarios laborales. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estamos en un trabajo donde tenemos activadas todas las alertas. Ah, bueno. Suena a Instagram, suena a Facebook, suena a Twitter, suena a WhatsApp. En esas reuniones, pitando. Pitando. Y esto empieza a hacerse molesto y en lugar de creer que esto nos está beneficiando, nos está afectando. Empezamos a hacernos ya una persona que la gente está alrededor de nosotros queriendo que silenciemos ese teléfono. También tenemos el teléfono y nos ven conectados en ese teléfono cuando hay cosas urgentes que hacer en la oficina. O sea, los supervisores, nuestros jefes, compañeros de trabajo empiezan a darse cuenta y nuestras redes sociales se terminan convirtiendo en un enemigo. Es cierto. Justamente las redes sociales se han convertido, yo siento, en una casi obligación para la mayoría de trabajos. De lo que a ustedes le ocurra, desde una funeraria hasta la NASA, de verdad que promocionar por las redes sociales y por las plataformas de manera asertiva lo que se hace, cómo es ese proceso, cómo puede llegar a ellos, qué tan útil puede ser para la población, pues es una obligación. Tú ves que todavía ciertas empresas, sobre todo las que tienen unos añitos atrás, siguen siendo muy resistentes a potencializar las redes sociales como un mecanismo de trabajo. Han ido cambiando mucho, ¿no? Como tú dices, precisamente has nombrado ejemplos muy buenos porque había compañías mucho más formales, más serias que no entraban mucho en redes sociales. NASA no entraba mucho en redes sociales, hoy en día anuncia muchas cosas, pone cosas más humanas y ahora no solo vemos al cohete, sino que también vemos al ingeniero adentro teniendo un momento de camaradería con sus compañeros y eso hace que nosotros nos conectemos más. Recordemos que hay muchísimas cosas donde nosotros tenemos que conectar. Ese trato personal nos conecta. Cuando alguien nos conoce como una persona profesional, un producto bueno, algo increíble, algo científico o no, o algo un poco menos informal, tienen que conocer nuestro lado humano y esa parte es muy interesante. Compañías como Google la hacen a perfección. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos. Las redes sociales siempre van a servir para promocionar de una manera gratuita prácticamente, cosa que no teníamos antes, solo antes la promoción solo era para compañías y personas que tenían muchos recursos. Hoy cualquier persona puede postear, pero tenemos que tener mucho cuidado. A veces, ¿qué sucede en un trabajo? Les digo, los he visto con carne propia. Alguien está posteando en redes sociales cosas personales y está posteando hasta el sándwich que se come todo el día. Sin embargo, no ha chequeado su correo y en su correo tiene 10 correos urgentes que resolver. Y lo peor de todo es que hacemos estas publicaciones para la redundancia públicas. Entonces, ¿qué pasa? De repente hay un jefe que dice, miren, estoy esperando que me conteste el correo desde la mañana. No ha contestado, pero sí le he visto postear o le he visto postear tres o cuatro o cinco cosas. He visto el sándwich, he visto la soda, he visto... Sí, sí, sí. Y lo estoy viendo porque también estoy en su red social. Entonces, tenemos que tener cuidado de que esto no se convierta en nuestro enemigo. Sepamos aprovechar nuestras redes sociales. Chequeemos nuestro email todo el tiempo. A veces ocurren cosas muy graves en una compañía porque dejamos de chequear un email por cuatro o cinco horas. Y además también no saturemos nuestro organismo de redes sociales. No es saludable para la salud propia nuestra y menos para un ambiente laboral. Ay, pues me encantan estos consejos que nos acabas de dar porque sin duda alguna es tener ese balance. Ese balance como todo en la vida de aprovechar estas herramientas, sacarle provecho. Porque realmente todos podemos sacarle un gran provecho, pero también de que nos volvamos esclavos de estas redes sociales que nos quitan tiempo, que nos va limitando muchas de nuestras acciones diarias y por supuesto que nos puede poner en peligro nuestro trabajo. ¿Dónde te conseguimos, mi querido Cris? ¿Cómo hacemos para tenerte ahí en contacto? ¿En tus redes sociales? Claro que sí, en mis redes sociales. Ceballos Miami en Instagram y Cristian Ceballos en Facebook. Así de sencillo porque este hombre sí trabaja en sus redes sociales, pero también cuando debe trabajar, él dice 321, dejo el celular a un lado y me concentro en lo que me tengo que concentrar. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ponte al Día, ya sabes que esta es tu casa y te esperamos la próxima semana con otro buen tema de asesoramiento laboral. Claro que sí, a las dos. Ya regresamos a Ponte al Día, no se despeguen de nuestro último segmento.